Una cosa es frijoles como para comer con pan francejo de tortilla y una cosa es frijoles para pupusas. ¿Va más cargado de condimentos y de consomé que unos frijoles que va a comerse usted en la cena? Para mí que sí, porque los frijoles, una pupusa con frijoles así simple no tiene sabor, no tiene gracia. Entonces se trata como de ver para qué estás haciendo frijoles. Si es para comer normal, a mí no me gusta el consomé de los frijoles. Y yo se lo he dicho a la de diciembre, si es para comer así, que no le pongo a consumir los frijoles. Pero ya si es para pupusa, ahí obviamente es otra cosa. Ajá, la masa. Al instante que uno le mete un pedazo de pupusa. Hecho el collo y vos cocinás. ¿Seguro? Cuando yo estaba seguro. No, ya salí como el diablo. ¿Cómo? Pajero, como el chiclín. Sí, no, eso me consta a mí en cocina. Cuando usted andaba por Santo Domingo, Maruchane compraba también. Pajero cocina Maruchane, por lo menos. Yo soy chef profesional. No será así, él es quien más me lava el problema. ¿Te recuerda los huevitos que le hice en Dominicana, camarada? Ajá. Me encantaron, vaya. Ah, los quemados, los que ni servían, ni para hacer un huevo. Hay hombres que por lo menos un huevo se lo saben hacer, pero este ni. Yo, yo, por ejemplo, puse a hacer un huevo. ¿Qué es lo que pasa con los huevos? Porque es un go-jord. Ajá. Que como el queso le quita, porque como no lleva sal el queso, el queso va a ser absorbido. Sí, sí. O ya se mezcla, queda simple. ¿Para que sigan que el queso no serví los sabores? Por eso tiene que ir cargado de sabores, de consumir y sal, para que a la hora que le eche el queso ya no le quite el sabor. Exacto. Hacen intercambios ahí y se pasan el sabor. Esos frijoles de la Jocelyn y de la Nayela ya llevan chicharrón, pero al final como son revueltas creo que no le va a afectar porque son revueltas. Lo que pasa es que por el molino, como este, después de moler el frijol, dijeron que echáramos el chicharrón, entonces pues... No, al contrario. Se muerió primero el chicharrón. Pero como el queso es revueltas y se revuelve todo, no hay problema. Pero ya sí a la... Preve la sabora, el de la mexicana. Más poquito lo que pica a yo. La vaca está. Ajá, voy a bajar lo mejor. Un poquito, eh. Qué desgraciado. Ya tiene mejor sabor. Ya agarró el dedo. Ya es que me encanta. Vamos a tener que enseñar a cocinar, fíjese. Mamá, enseñémosle. Vaya, sirena. Unos nachos está bueno. Dígame usted algo. Pero seame sincera usted. Está más rico. Cuando usted cocina frijoles, para un desayuno, para una cena, lo cocina igual que cuando son frijoles para pupusa. No lleva más ingredientes. Vaya, escúchame y gana, escúchame y gana. Escuche, escuche. Dile, dígale, dígale. Solo para licuar, para así, para en la mañana solo cebolla le echo y ya, y a los frijoles para en la mañana. En cambio para esto le echo cilantro, le echo apio, le echo cebolla, le echo chile verde. Y le echo montones de consumo, ¿verdad? Le echo orégano y le echo dos bolsas de consumo. Para que vea. Es que es cierto, y para el frijol de pupusa es diferente la preparación que como para una cena. Pues sí, es que obviamente tiene... Ya sabe mejor que antes, ajá. Y rico. Le tienten. Oye, para comer con nacho, tan rico eso, viejo. No traigo con nacho. Ah, para comer con nacho también, es tan bueno. Manteca, orisol le puse. Manteca, orisol, ah, ok. Orisol. Manteca, orisol. Manteca, orisol. Manteca, orisol, para que enteras, pues vaya. No, hijo de la pesada. De la pesada. Ah, de la que viene. Hermando. Ah, de la pesada. Armando, al final no le pasa nada, porque a montón de veces que la Laila Sampao, manteca, cuche y no le pasa nada. Sí, también. Sí, también. Sí, también. Comita chicharrón, por ejemplo. No le pasa nada, hija. Yo no sé que el miedo que les tienen de decir es como te que escuche, si él quiere comer, come, si no lo come. Frijoles molidos para así para el desayuno, a la cena, a ver cómo los hago. Ajá. Así, ve, pongo a freír el chile verde y la cebolla. Y después se lo saca. Y de ahí sí, obviamente lo saco, pero lo licuo. Ya voy. Con los frijoles. Ajá. Licuo con los frijoles y de ahí lo pongo. Ah, ya cuando está frito lo licuo. Ah. Y mire, y ahora que tiene molino ahí en la sede, ¿por qué no hace mejor los frijoles molidos para cuando va a hacer frijoles así, como para desayuno y cena? Sí. En lugar de hacerlo licuado. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que el sabor de molino queda diferente que cuando se hace. Piense que. Decime vos, es lo mismo el queso amasado en piedra que amasado a mano. Ah, sí, no. Vaya. Entonces, decime vos, la licuadora va a ser el mismo sabor que el molino. No. No es lo mismo. La licuadora es lo mismo. Pero es que no le da sabor, cada vez más lo limpo. Entonces, la piedra le da sabor al queso. Le da sabor. Ya no va a venir, ya no va a venir yo. ¿Quién te preocupes? Con ya, sé que lo mismo ha dicho. Uh. ¿De qué? Ah, vaya. Vamos a ver cómo van los de la... Ya está esperando, porque aquí no se... O sea, es para el chicharrón. Ya le siente sabor al chicharrón, pero lleva un picatito rico. ¿Ya vio? Sí, es que el peor tiene el cabo al chicharrón. Sí, porque licuaron, o sea, echaron el mismo... No lo licuaron, solo la primera poquito salió... Como sea, se le siente sabor al chicharrón. No, cama, porque mira... Yo le digo porque yo sí tengo paladar. Mama, pero la capa del chicharrón al hombro... ¿Verdad que se le siente el chicharrón? Sí, es que lleva chicharrón. ¡Ay, me! Le echaron así un puño. La capa del que salió del frijol con chicharrón, yo se la puse aquí, porque mire, aquí... Aquí está la capa, ahí está todo revuelto, y te aseguro que de eso he hecho ella aquí. Y aquí está hasta el chicharrón amarillo, mira, mira, mira. Ahí está el chicharrón amarillo. Y hasta el frijol se miraba más amarillento que el otro frijol de la mexicana. Pero vamos a probar de la princesa, el de la ave. Pero también lleva chicharrón, mire, pues. Es que mire, primero molieron el chicharrón. Entonces la regaron, porque primero los frijoles y después tenía que ver el frijol. La mexicana estaba hablando con la cuchara así, todo juntado, y yo le va. Y empiezan todos. Dile cuenta, Dios. Estaban todos aquí, y nomás te quitaste con la cama, y yo saqué la cuchara así. Y yo le dije, chumaracan, 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 chumaracan. Mirad, mirad. Sí, bonito, se miraba, pero... Es que esa la señal cuando algo está rico, ¿sí o no? No, 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 no. Ajá, así claro. Todos se bajaron de allí, pues, con todo. ¿Qué es lo que decíamos? Decíamos. Sí, es que tan rico. ¿Y sabe lo que dice la mexicana? Ajá. ¿Y sabe que él le está dando más sabor a ese frijol? Que está cocinándose en leña. En leña. Pero la mexicana va a decir que la leña no le da sabor, ¿no? Le da sabor, parece. No, ahí sí, ahí sí te voy toda la razón, ahí tenés tu razón. Y ese juguito, mira, y ese juguito. ¡Ay! ¡Ay! Ese juguito le echó la gloria. ¡Jajaja! Y que me agarre mucho. Es que hay manteca cucho, puede estar aquí. Por ahí no vemos que la olla te ayuda. La manteca cucho. Le echó la gladia. Y esta leña, leña es fin. Ahí va a medicar nada, pero no es necesario que esté batiendo eso como que era todo el de lote, hija. Los frijoles no se queman así de fácil. Se hace una capita ahí abajo, ya después con la batida se revuelve y no pasa nada. Mira, pues ahí va otra vez. ¿Te acordás cómo estabas con el moro? Así que ahí estoy yo. Ah, probando. Ahí está yo también. Ah, bueno. Diablo, el otro teléfono lo pusieron a cargar. ¿Adónde? Ya, ya, ya. Ay, papá. Ya está bueno. Ya está bueno. ¿De cocimiento? ¿De cocido? ¿De cocido creo que sí? Vamos a decir, sí o no. A ver, dale ahí la razón yo. ¿Sí, pero no andan al cargador? Yo ando, yo ando. Ah, del tuyo. Ah, pues aquí. Ah, pero va a estar así. Sí, va a estar así. Sí, mejor. Mucha bulla. ¿Están bueno? ¿Qué es eso, Cuchi? Si lo dejas muy simple, después no sirve. Más de queso. Tengo que en el sabor. Yo siento que ya... Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Aquí no voy a probar porque... Recuerda el tiempo que perdí. Aquí sí. No sé en dónde esté, pero en verdad, con mi felicidad, nos vivos de esta Navidad. Con ese fuego, hija. Llega Navidad. Nos llega Navidad. Pero ya abajo el huele, la mexicana hija, ya la bajó. Otro toque diferente. La oportunidad ha llegado. Cabe ahí. Dale, dale. Porque tiene... Yo sí creo que cabe. Queda cabalito. Si queda, si queda, si queda, si queda, si queda, si queda. Si queda. No lo habían puesto en leña. No importa si es para leña esa, hija. Ese es para leña. Para leña, pero no es el precio. Por eso lo compramos. Porque, mire, cabalito. ¿Qué más hay? Ay, princesa. Ay, princesa. Ay, princesa. Ay, princesa. Es que está, mamá, ya vieron. Escuchen bien. No, hija, ahí está bien. Escuchen, pues. Escuchen. Aquí lo íbamos a fríter de un principio. Pero, pero. Pero vino la mexicana y nos dijo. Que la olla se iba a quemar y porque está nueva, entonces nos dijo que en fuego de gas, por eso nos quitamos. Ay, pero no le pones. Vaya, dice que no. Yo ahí le dije. Yo como todo, me está. Eso le llevo ese. Ay, yo le llevo eso. Las ollas son muy claras. Con cuidado. No, aquí no, ahorita no están buenas. Vamos a morir y nos vamos a quemar una olla. ¡Qué madre esa! Porque vamos a morir quemados. Ahora sí, verdes. Claro. Por eso dije quemados. Eso. Hola, buenas tardes. Fíjese que mañana no está. Bueno, las unidades creo que sí van a estar, pero no va a haber nadie ahí. ¡Ay! Tenemos una salida para San Salvador. Con permiso. La mañana íbamos a estar hasta por la noche. Se me había olvidado las instalaciones y... Si quieres te ayudo. Es que... Creo que no habría nadie, pero ya voy a ver si puede haber alguien por ahí. Sí, ya sí me lo han dicho. Kevin, ¿qué tenés a mixta en la casa? ¿La te cerrar la olla? ¿Estás ocupando como ves? No, pegui, la cuchara. Bueno, pues dejado ahí. No había para quien encontré. No había para quien encontré. ¿Qué tenés a mixta en la casa? ¿Qué tenés a mixta en la casa? No, no. No, pues sí. Es que la... La bésil me dijo. ¡Bésil! 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 ¿Vos dijiste que Chely va con la colina allá a San Salvador? Y por favor, vayas. ¡Pues no la de, vayas! ¡Vaya! Vaya. La de, vayas, la de. No, nada decirlo, vayas. ¡Mira! ¡Qué suerte! Vaya. Y vos, ¿vas a dar apoyo? es que van los de gps para los carros le van a poner al micro nuevo vaya y vas a dormir todo hasta las 8 y hasta eso pues